27 y 17 años de edad son las edades de los dos jóvenes asesinados la noche del miércoles 17 de julio en el sector conocido como Las Brisas. Nuevamente la muerte violenta toca las puertas de esta zona de la Comuna 1 de la ciudad. Las imágenes, según lo dicho por las personas que se acercaron al lugar, eran impactantes, pues las víctimas habrían sido ultimadas con arma de juego. Los dos jóvenes fueron identificados como Fabián Leonardo Sánchez Roa y Juan David Cueto, quien era menor de edad. Y quienes en el momento del ataque sicarial se encontraba en un callejón del sector, hasta allí habrían llegado sus verdugos, quienes les dispararon en repetidas ocasiones, muriendo en el lugar de los hechos. Se recibe a través del centro automático de despacho varias llamadas informando sobre disparos en el sector del Arenal. Inmediatamente acuden los cuadrantes del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, encontrando en el barrio Las Brisas, al interior de una residencia, el cuerpo de dos personas impactadas con arma de juego. Según el alto oficial, los dos jóvenes presentaban antecedentes por varios delitos y estaban inmersos en una investigación penal por parte de la SIJIN por los delitos de concierto para delinquir y tentativa de homicidio. Estas personas son plenamente identificadas, presentan antecedentes por el delito de hurto y porte y tráfico de estupefacientes. Asimismo, se encontraban inmersas en una investigación penal por parte de la SIJIN por los delitos de concierto para delinquir y tentativa de homicidio. La autoridad competente fue la encargada de adelantar la inspección técnica de los cuerpos para ser trasladados a medicina legal.